Música Claro, oscuro, si lo veo Dulce o agrio, ya no siento Vengo vestida de negro y no te sales de mis sueños Claro, oscuro, tu silencio y elegante tu desprecio Casi absurdo mi complejo cuando somos un espejo Nada, nada de esto iba así Tú tenías que escogerme a mí Quise ser luz para ti Y no fui Quise atreverme a sentir Y fingí que entre grises y matices te perdí Música Claro, oscuro fue mi orgullo Si mi corazón es tuyo Todo a medias, nada en serio Tuve que pagar el precio Nada, nada de esto iba así Tú tenías que escogerme a mí Quise ser luz para ti Y no fui Y no fui Quise atreverme a sentir Y fingí Y entre grises y matices te perdí 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bien, je connais la causa C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie Tu me le dis, la juré pour la vie Aide que je l'aperçois Alors je sonne moi, mon cœur qui va C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Tu me le dis, la juré pour la vie Aide que je l'aperçois Alors je sonne moi, mon cœur qui va C'est lui pour moi Du vão me, mon cœur Ya te has ido, yo prometo amarte y cuando muera iré a buscarte No preciso el llorarte en el río, bien lo sabes, somos uno mismo Ahora entiendo, no eras de este mundo, tu locura y tu pasión sin rumbo Tu sentir de incomprendido, lo comprendo y ya te has ido Yo prometo amarte y cuando muera iré a buscarte Tu sentir de incomprendido, lo comprendo y ya te has ido Yo prometo amarte y cuando muera iré a buscarte Yo prometo amarte y cuando muera iré a buscarte Yo prometo amarte y cuando muera Yo prometo amarte y cuando muera iré a buscarte All my life is changing every day in every possible way And all my dreams, it's never quite as it seems Never quite as it seems I know I felt like this before Now I'm feeling it even more Because it came from you Because it came from you Then I open up and see The person falling here is me A different way to be I want more Impossible to ignore Impossible to ignore And they all come true Impossible not to do Impossible not to do And now I tell you openly You have my heart so don't hurt me You're what I couldn't find A totally amazing mind So understanding and so kind You're everything to me All my life is changing every day In every possible way All my dreams, it's never quite as it seems Cause you're a dream to me To, 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 to me Pa ra ra pa pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan original, tan sublime, tan especial Cuando me miras me haces vibrar Cuando susurras en mi oído Reconozco lo prohibido Super extra sobrenatural Ay, tan original Oh, corriente y sentimental Tus comentarios me hacen temblar Dominas todas mis miradas Me mantengo emotizada Super extra sobrenatural Detienes el tiempo, el clima y el fin No tienes ni un problema para hacerme reír No sigas las reglas, no tienes un plan Tu don innato es de conquistar Tan original Tan sublime, tan especial Cuando me miras me haces vibrar Cuando susurras en mi oído Reconozco lo prohibido Super extra sobrenatural Ay, tan original Oh, corriente y sentimental Tus comentarios me hacen temblar Dominas todas mis miradas Me mantengo emotizada Super extra sobrenatural Escribes poemas En medio del mar Le cantas a las olas Mientras me haces bailar Confrontas mis miedos No logro escapar No tengo nada ya que ocultar Tan original Tan sublime, tan especial Cuando me miras me haces vibrar Cuando susurras en mi oído Reconozco lo prohibido Super extra sobrenatural Ay, tan original Oh, corriente y sentimental Tus comentarios me hacen temblar Dominas todas mis miradas Me mantengo emotizada Super extra sobrenatural Tan original Tan sublime, tan especial Cuando me miras me haces vibrar Cuando susurras en mi oído Reconozco lo prohibido Super extra sobrenatural Tan original Tan original Tan original Tan original Tan original I'm walking down your street again Past your door But you don't live there anymore It's years since you've been there And now you've disappeared somewhere Like outer space You found some better place And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Yeah Like the deserts miss the rain Could you be dead You always were two steps ahead Of everyone With what behind you you would run I look up at your house And I could almost hear you shout down to me Where I always used to be And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Yeah Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain Back on the train I ask why did I come again I ask why did I come again I cannot confess I've been hanging round your old address And the years And the years have proved And the years have proved To offer nothing since you moved You're long gone You're long gone But I can't move on And I miss you Like the deserts miss the rain Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain Like the deserts miss the rain Llorando se fue Y me dejó sola sin su amor Llorando se fue Y me dejó sola y sin su amor Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede borrar Lo recuerdo hoy Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy Lo recuerdo hoy Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando este amor Que el tiempo no puede borrar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like home When you call my name It's like a little prayer Down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like a prayer You know I'll take you there I hear your voice It's like an angel flying I have no choice I hear your voice Feels like flying ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.